No teníamos un peso, recién arrancábamos, los aportes eran muy pocos, pero con el correo de los años fuimos incorporando gente al gremio, en la comisión directiva se fue agrandando, compañeros que con el tiempo entendieron nuestro mensaje, se agruparon a nosotros, nosotros trabajamos mancomunadamente, de la misma manera, siempre vamos por el mismo lado, más allá de las diferencias que siempre surgen y todo comisión que tiene que ver, pero siempre las cosas tratamos de cerrar con el aval de todos y tratando de preservar siempre y manejar de la mejor manera posible los aportes de nuestros compañeros, que es con lo que nosotros hacemos todo esto. Y bueno, como ustedes verán, yo les decía, cuando arrancamos no había nada, solamente estaba esa casita y la espileta vieja que estaba allá arriba, la reformamos un poco la espileta, hicimos los sanitarios que están acá y arrancamos. Y empezamos a trabajar y dijimos, siempre decimos ojalá no se nos vaya la vida y podamos llegar a ver esto en otra dimensión. Bueno, después dijimos, vamos a hacer un quincho, siempre lo hicimos a pulmón, con los aportes de tener, arrancamos nosotros, vinimos, hicimos la platea acá, hicimos este quincho, contratamos a los albañiles y lo hicimos. Y así empezamos. Después hicimos esa pileta y la verdad que con el correr de los años ni nos dimos cuenta lo que habíamos logrado. Pero siempre nos falta algo, o nos faltaba algo. Y surgió un proyecto, gracias a un compañero que hoy no está presente, que tuvo la suerte de estar en un cargo nacional en el gobierno pasado, que fue el compañero Beto Vivero, a él le tengo que dar un agradecimiento y hasta le pido un aplauso, aunque él no esté, pero gracias a él. Gracias a mi compañero Beto Vivero pudimos organizar nuestra mutual y él, al estar en un cargo muy importante a nivel nacional, nos dijo, ¿por qué no arman un proyecto? A ver lo que quieran hacer, yo les voy a dar una mano. Y bueno, nos sentamos y dijimos, ¿qué necesitamos en el albergue? ¿Qué nos falta en el proyecto? ¿Qué nos falta? Nos faltaría un albergue y algo que es muy importante para los compañeros, no solo para el compañero Beto Vivero, sino para la comunidad de Zapala y de Mariano Moreno, de tener una pileta climatizada en condiciones, una pileta amplia, que la podamos usar todos. Y bueno, agregamos la pileta, dijimos, hacemos el albergue y una cabaña. Cuando hicimos el proyecto, nos quedamos muy cortos, en realidad le ramos con los números, fueron 2.650.000 pesos. Se hizo el proyecto, pasó un tiempo, 4, 5, 6 meses y nos cumplió. El compañero Beto Vivero cumplió, conseguimos ese aporte y empezamos. Si no hubiésemos conseguido ese aporte, no hubiésemos empezado, esto es así. Hoy, la realidad nos dice, lo hemos terminado, porque hay algo que tiene esta comisión directiva y la comisión de la mutual mercantil, que cuando comienza algo, lo termina. Y hoy, la obra finalizada del albergue y la pileta climatizada, sin concluir las cabañas, estamos en alrededor de 7 millones y medio de pesos gastados. Y por suerte, gracias a Dios, no se debe nada. No quedamos viviendo, no estamos hipotecando el gremio, ni nada por el estilo. Lo que está hecho, está todo pagado. Así que continuaremos haciendo eso. También quiero agradecer, no está presente, se ha ido a la casa, a un amigo que nos hace rabiar mucho, particularmente a mí, con el tema de la obra, que es Walter Vivero, no se encuentra presente, pero se nos va a volver. Él nos hizo toda esta obra. Es un amigo, rabiamos mucho, pero no nos termina en tiempo como tiene que ser, pero una vez que está terminada, decimos la verdad que a este loco hay que felicitarlo. Y bueno, estoy muy orgulloso, como estamos todos en la Comisión Directiva de la Mutual y del Sindicato, en poder haber logrado esto. Que no va a ser lo único, vamos a seguir trabajando por el bienestar de los compañeros mercantiles, de esta gran familia que nos han creado el comercio, y también por el bienestar de las comunidades de Mariano Moreno y de Quezapal. Desde ya, les vuelvo a agradecer mucho la presencia de ustedes. Y bueno, le cederé la palabra a compañero Ricardo Troncoso, compañero secretario general de la Asociación Integrada de Comercio, y después de la palabra de él procederemos a inaugurar las instalaciones. Muchas gracias a todos. Y que hoy tiene una responsabilidad al frente del gremio vial. A los compañeros municipales, José Luis Adi, y compañeros de su comisión directiva, también, amigos de muchos años, y que está en una responsabilidad, en un gremio importante en la ciudad de Zapal. Y bueno, todos los que estamos, los compañeros que siempre nos están dando una mano, y que apoyan nuestra gestión, recién decía al señor comisario que le agradezco muchísimo que haya venido, que vuelvo a contar con ellos también, para que el lugar sea un lugar seguro, donde la gente venga con su familia y no tenga problemas. A los amigos del ejército que los invitamos, que vengan y disfruten de este lugar, porque está abierta la comunidad. Nosotros no somos sectarios. Esto es de los empleados de comercio, pero está abierta la comunidad. Cualquiera puede venir y disfrutar de este lugar. Así que creo que por ahí va el camino de componer una sociedad que necesita unirse y cerrar algunas divisiones. Integremos todo, integremos las fuerzas de seguridad, integremos los otros sindicatos, las distintas organizaciones de cada comunidad que hacen su aporte todos los días. Tenemos que tener un proyecto común para tener una comunidad organizada, un proyecto común de país, para que podamos alguna vez superar tantas historias de desencuentro y caminar hacia un objetivo que nos une a todos. Así que estas obras que empezaron con un aporte, como bien decía Oscar, de un amigo, un compañero en su momento, estuvo en un cargo nacional y nos dio una mano importante para empezar. No alcanzó, obviamente, pero nosotros empezamos una hora y la terminamos. Y la terminamos con fondos propios. Y eso a los empleados de comercio de Zapala les tiene que dar una tranquilidad, de que no tienen que estar pensando, preguntando, ¿qué están haciendo esta gente con nuestros aportes? Sus aportes están a la vista, están en un lugar de excelencia, como pocos hay en la provincia, para que ellos no puedan disfrutar con su familia. Y eso creo que es una señal importante en un momento en que se cuestiona tanto la diligencia, en que hemos visto tantos malos ejemplos, y a veces uno carga con una pesada mochila, de que te ponen en la misma bolsa con gente que han sido, como dicen tanto, cuatro atorrantes, que desvirtuaron todo un trabajo político y gremial en el país, y que nos han puesto los dirigentes a todos en la picota a decir, ¿y este qué está haciendo? ¿y este qué se ha rellado a su casa? Nosotros hemos querido mostrar que con la administración responsable de los recursos y con responsabilidad para trabajar, los fondos que se reciben del Estado se ven en las obras que fueron comprometidas. Los fondos que tiene el sindicato, la mutual, se ven en el trabajo y en el beneficio que cada afiliado a esta institución y a nuestra querida AMER, la ven y la disfrutan. No hay que inventar nada, no hay que estar justificando nada, las cosas están a la vista. Creo que ese es el camino con el que hay que trabajar para que recuperemos la confianza en nuestros afiliados, de una sociedad que nos cuestiona hoy, y muchas veces con razón, y en un camino que tiene que seguir siendo de crecimiento para integrarnos todos en una comunidad. Yo les agradezco muchísimo que hayan hecho el esfuerzo de venir, de acompañarnos. Es tan lindo invitarlos cuando podemos mostrar algo, inaugurarlo. y la verdad, como dice Oscar, estamos tan orgullosos de nuestro trabajo que queremos que ustedes lo vean, que ustedes lo difundan a otros, para que puedan venir y puedan conocer cómo trabajan los empleados de conversión. Así que muchas gracias, vamos a ver el lugar y luego vamos a compartir una comida con todos. No tengo más que decir, más que agradecer porque con tantos años todavía no siguen respaldando y no siguen apoyando. Muchas gracias.